No, 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 no Huyes, pero le siguen Te odias pero le adoras, te habla, él te convencerá. No hagas caso a su voz, maligna es a la destrucción. Con los demonios, con los demonios, con los demonios. Viven los oscuros de las colinas, en veces de estar muy cerca, cuando te pierdes de ti. Lo buscas cuando hay un mal, para ofrecerle tu ser, que a cambio de poder, todo lo perderá. Viven los oscuros, pero de tu conciencia, te llama a luz de él. Le tienes miedo, pero juegas un juego, que es un deseo, para atacar tu mundo, por el dolor. Que por ser alguien, que viene de arriba, apagará este mundo, que está por arder. Te acuerdas tu juego, que es un deseo, para cambiar tu mundo, por el dolor. ¡Demonios! 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 ¡Demonios!